El volcán activo más grande del mundo ha entrado en erupción. Se trata del Mauna Loa, ubicado en Hawái. Entró en erupción en horas de la noche del pasado domingo 27 de noviembre del 2022. Las autoridades han asegurado que la ubicación y progreso de los flujos de la lava podrían cambiar muy rápido. El Mauna Loa es el volcán activo más grande del mundo, ubicado en el estado estadounidense de Hawái. Ha entrado en erupción por primera vez en casi 40 años. Las autoridades han puesto la zona en alerta. Informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. Vemos a continuación cómo hace erupción desde un modelo gráfico ubicado desde un satélite. Ahora vamos a ver una cámara que capta el preciso momento que la lava es expulsada. En las redes sociales se puede ver el reporte de personas que han captado el momento de la explosión. Y estamos hablando que a varios kilómetros de distancia del cráter se puede ver una imagen rojiza al fondo. Vemos las fotos que han compartido en las diversas redes sociales. De acuerdo a la USGS, la erupción comenzó a eso de las 11 y media de la noche, hora local, del domingo 27 de noviembre de los corrientes, en la caldera conocida como Moku Aweo Weo, que se encuentra en el interior del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. El comunicado señala que si la erupción se mantiene dentro de la caldera, la lava se confinará dentro de las paredes de la misma. Agrega a la entidad que en este momento los flujos de lava se encuentran dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de las laderas. Los vientos pueden transportar gas volcánico y posiblemente cenizas finas, así como también cabellos de pelea, que son filamentos de vidrio basáltico. De acuerdo con el comunicado del USGS, el Observatorio Volcánico de Hawái llevará a cabo un reconocimiento aéreo lo antes posible para evaluar los posibles daños y describir mejor la erupción. Gracias por ver el video.